¡Hola Spangleards! ¡Hola Spangleards! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que lo estéis bien y saludos. Espero que estéis bien y sanos. Bueno, después de mis pequeñas vacaciones, que ha sido un fin de semana, estoy aquí de vuelta para hacer sonidos de boca. También quiero recordarles que tengo mi propia web donde hago vídeos personales de ASMR. También quiero recordarles que tengo mi propia plataforma donde hago vídeos personalizados de ASMR. Lo voy a poner en la descripción por el caso de que quieras un vídeo personal de ASMR para ti, estaré esperando. So, I don't want to make this longer and let's do some ASMR. Y no quiero largar esto, así que vamos a hacer un poco de ASMR. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno Spangliards, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, deja un like, escribe debajo qué te ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, adiós. ¡Suscríbete al canal!